Con vientos que superan los 110 kilómetros por hora, el supertifón Saola tocó tierra en Hong Kong. El gobierno instó previamente a sus ciudadanos a permanecer en sus hogares y abastecerse de alimentos. El gobierno ha puesto una alerta de tifón número 10, que es la categoría más alta en Hong Kong. Estamos viendo cómo se caen muchos árboles, escuchamos muchos golpes, puedo ver los muros de mi vecino, están a punto de colapsar. También volaron los aires acondicionados de los techos y las puertas, así que en realidad es fuerte. Aunque los habitantes de la zona están acostumbrados a este tipo de eventos, las autoridades advirtieron que se trata de uno de los más severos de los últimos 70 años. Unas 800 mil personas fueron evacuadas previamente. Negocios y mercados se vieron obligados a cerrar y el inicio del año escolar fue pospuesto, mientras que unos 400 vuelos fueron cancelados. Debido a que es la primera vez que experimentamos un tifón, no estamos seguros de lo que pueda suceder y cómo el tifón superó la alerta 8. Todos los planes cambian, así que lo más importante es la seguridad. Reservamos un hotel. Saola es el noveno tifón de la temporada y se espera que continúe su recorrido hacia la costa meridional de China, donde las autoridades han encendido todas las alarmas. Esperan fuertes tormentas y altas probabilidades de inundaciones.